¡Eh! ¡Manos Paribas! Ya vi mi vento, como para la casa ¡Manos Paribas! ¡Añosa de la noche, la luna llena! ¡Vaya más! ¡Manos Paribas! ¡Primad! ¡También a vos por él! ¡Manos Paribas! ¡Añosa de la noche, la luna llena! ¡Manos Paribas! ¡Manos Paribas! ¡Sinieros! 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 ¡Manos Paribas! ¡Manos Paribas! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!